Muy buenos días a todos los agentes, aquí estamos de nuevo en Fortnite Vamos con la siguiente misión que es la de muchas... La había no, perdón, boque abierto, muchas leías fue en la anterior Que es la de completar una misión de entrega a la bomba en una zona más 34 En el anterior gameplay dije, dije que esta es de las peores misiones No por la dificultad sino porque la gente no sabe hacerlo Y a las pruebas me remito, esta es la tercera vez, tercera vez que intento grabar este vídeo La primera la gente no supe hacerlo y aparte éramos dos simplemente La gente no se suele meter porque, ya digo, no gusta esta misión No gusta este tipo de misiones porque la gente no sabe hacerlo Y la segunda éramos tres personas pero se ha bugueado La forma de construcción teníamos que un carrilillo, justamente hay un nuevo evento El tema del nuevo evento del año chino Hay carritos que hay que destruir Bueno pues, como ninguno de los tres teníamos la misión O no sé qué leches ha pasado, que se ha bloqueado Salía un carrito en gris Y justamente por donde tenía que pasar la vía No se podía construir por otro sitio Y hemos hecho toda la vía construida No sé si os acordáis que este tipo de misión es juntar punto A con punto B Con una vía para escoltar la bomba Y justamente por donde pasaba había una obstrucción Y nos decía que no estaban unidos los dos puntos Aunque tendrían las vías hechas y estaban completamente bien Pero nos decía en la misión que no podía No había un carril No había un carril Óptimo o válido Para hacer la misión Así que esta es la tercera vez que intento Mira, por lo menos tengo gente, gracias a Dios Por favor, la primera norma no va a caer Y espero que esta tercera vez Si pueda grabar este vídeo Por favor, llevo ya una hora y pico Intentando grabar el vídeo Para hoy, pero es complicado Es complicado A ver, que tenemos por aquí Los puntos ya están hechos Punto A, están descubiertos No sé si faltaría encontrarlos o no No quiero gastar más materiales No quiero gastar más nada en misiones Que no se van a poder conseguir No están, no Quiero dejaros vosotros tranquilos por aquí A ver Tenemos la misión arriba Estos están aquí Esto si lo quieres romper Mira, tenemos aquí Un sobrecito Que nos falta por recoger La gente tampoco sabe hacer esto Por lo que veo Aquí tenemos el punto A Vamos a desplegarlo Aunque sea Vale La gente no sabe coger tampoco los sobres Algo que tampoco entiendo Se van a darle a la cajita Pero los sobres no ¿Dónde están los sobres? Aquí está el sobre Vale Vamos a coger Qué temas tenemos por aquí Punto A, punto B Vale Tenemos que coger dos fueros azules Tenemos que defender esta De misión Venga, a ver si le dieron a ver Ahora tenemos que mantenerte seguros Ok Estas son rápidas y fáciles Y esta no Tengo una idea Vale, está salido ya Bien Vamos a ver si podemos hacer ya Ya digo Es que llevo la tercera vez Gente Tres veces Intentando hacer esto Tres veces Y a ver si ya por fin A ver Vamos al punto A, punto B Necesitamos fueros azules Sí o sí Aquí tenemos una de arriba Así que Vamos para arriba A cogerlo Si no No podemos activarlo De la bomba Está arriba, ¿no? Venga, pues Cogemos Se alejamos un poquito Está aquí Yo creo que aquí Me vale Perfecto Bien Fueros azules Y ya cogemos Los sobrecillos Que han caído Uno Y el otro Necesitamos cuatro fueros azules Para activar Lo que viene siendo Mata, ¿vale? Necesitamos cuatro fueros azules Para activar la bomba Así que Nuestra misión Por lo que estoy viendo Porque mis compañeros No están mucho por la labor Es coger los fueros azules No para ir lejos Que estoy aquí Bien, ahora Fueros azules Son nuestra Prioridad ahora mismo Este es un superviviente Que no me interesa Si consigo piedra Si consigo madera Mejor No va a hacer falta Para la misión Tiramos más Bien Una mina No estaría Tampoco mal Esto si no Necesito gente Para conseguir el arma Esto es lo que necesito Sí Realmente No, este no era Era el siguiente Vale Se ha activado El campamento Pero no lo quiero hacer No Esta no es ninguna De las minas Que a mí me interesa Así que nos vamos a ir Fueros azules Carga Perfecto Tenemos otro más Necesito flor azules Necesito flor azules El campamento Tampoco me interesa Por favor Que sea otro de carga Carga bien Ya tenemos dos Ositos Para protegernos No voy a encontrar Fueros azules Ahí tenemos un azul No me interesa Tampoco voy a Positas para que nos saquen Más Han activado algo De correr Voy mucho más rápido Que de normal A ver Tenemos un gigante Que tampoco me interesa Enfrentarme contra él Ahora sí Zombies Tenemos un huevo Mira ahí tenemos un flor azul Justo aquí ¿Verdad? Espero no despertar Al de la izquierda Ahí tenemos el cortaco Vale Vale Parece que no lo hemos despertado Pero a la izquierda Vienen más Muérete ya Ahí estamos Bien Segundo flor azul Y encima Un Compre Que eso no lo había visto Ya tenemos Ellos también tienen Bien Pero yo creo que con las flor azules Que vamos teniendo todos Podemos hacer algo ¿Ves? Son estos carros Que están aquí Son estos carros Que estaban interrumpiendo El El paso de De la vía De la bomba Vamos por allá Voy a tirar esto de un tubo Para todo Ah, tenemos que seguir Yo creo que con lo que tenemos Ya Ellos también son conscientes De que están flor azules Parece ser Así que Vamos a ir Integándolo ya A ver si podemos empezar A construir ya Lo que viene siendo El caminito Los tornillos y demás Punto A Ahí nos pide un poco lejos Mira, ahí tenemos un coche También que tenemos que romper Para el tema de las misiones Del evento Ahí tenemos la pieza Que nos hacía falta 4 de 10 Ahí nos queda Pero vamos a por los puntitos ya Vamos a por la misión ya Por favor Vale, este es el punto A ¿Por qué ponen esto aquí? Voy a depositar ya Dos Depositar, por favor ¿Qué nos queda? ¿Ya está? ¿Están todas puestas? ¿Ya tenemos las trampas? Sí, ya la tenemos Vale La cuestión es ¿Dónde está el punto B? El punto B está allí, ¿no? Pues nada Vamos por delante A ver ¿Tiene que pasar por aquí? ¿O podemos pasar por otro sitio? Tiene que bajar por aquí Sí o sí O sea que sí Tiene que pasar sí o sí Por aquí A ver ¿Puedo bajar por aquí? Sí Vamos a ponerlo ya para acá Ok, la bajada ¿dónde está? La bajada también sigue estando aquí Perfecto Vamos a quitar esto F5 Quítalo por favor Muchas merci A ver Punto B ¿Dónde está? Que estamos Punto B tiene que estar allí A ver, campeón Si no me quitas esto Venga ¿Quieres construir tú? Pues venga Pues construyo tú Venga Construyo tú Venga Construyo tú ¿No? ¿Ahora no? ¿No? Venga, pues nada Construyo No se puede construir para allá Hay que pasar por aquí Sí o sí Acá, para aquí ¿Really? Hijo Venga Vamos a seguir construyendo A ver Yo no sé lo que está haciendo Estamos viendo ya Esto ya Vamos Para arriba El punto B Está aquí Gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? O sea, no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya está completado Anda Venga Vamos al punto A escoltarlo Esto Vamos a parar Ah, no se está puesto aquí Perfecto Venga Pues ahora sí Parece que tiene buena pinta Esta Parece medianamente buena pista Vamos a coger Todos los materiales Que podamos antes Todo lo que pueda Bien Esto es otro de llama No de carga Bien Vale Entonces puedo empezar A romper por aquí Y puedo cuando Vayamos a por Cuando estivemos la bomba Ya puedo cambiar Vamos Vamos a poner por aquí Y go Me falta Oh no Está por aquí Viniendo Vamos Rewri Vamos Rewri Rewri está en sus cosas Y demás Vamos a activarlo Ya está ¿Qué hace? ¿En serio? ¿Vamos a ir por aquí? O sea Hemos construido por el otro lado Oh Ojito Ahora tenemos que ver Si está al otro lado Correctamente De hecho Vamos a adelantarnos Nosotros Y vamos a reventarle La cabeza Gente Bien A ver Esto va a estar complicado Aquí Por catelita Por donde vengan Vamos a intentar defender Esto por aquí Por donde se pueda La verdad es que Tiene mejor pinta Esta por aquí Que vayan viniendo Que se encargue a él Por allí Bien Bien Ahora Me han quedado la vuelta A por ella Por aquí ni nada Bien Vamos a recoger Mientras Tornillitos Que no va a venir bien Tornillos Y demás ¿Dónde viene? Vamos a sacar esta Bien Ha sido fácil esta Ha sido muy fácil Tiene buena pinta Gente Es que estoy muy cansado No sé si me lo trae la voz Pero es que estoy muy cansado Hace esta misión Es la tercera vez Que lo intento ya Y espero que sea la última ¿Quién dispara? No sé quién dispara Bueno a ver De aquí Nos pueden venir Iba a decir Pero fijaros Donde nos pueden venir Bueno Nos pueden venir Por aquí detrás Así que voy a salir aquí Por aquí Materiales Voy a poner uno de estos Que nos salgan Por esta zona Y esta No deberían salir por aquí No deberían salir por ahí Vale 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 Esto lo podemos romper Podemos venir por el oeste Y por el este Podemos venir por ahí Bien Vamos a poner dirección aquí Buena Voy a quitar Voy a quitar todo esto Venga Vamos a empezar a poner Cosas Bueno no Que le eche Esto lo puedo poner aquí Esto lo puedo poner aquí 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 Vamos a ir rompiendo Todo esto Que no puede venir bien No activéis por favor Ya En serio No activa ya Joder tío Es que De verdad Que manera de De liarla Nada de protección Nada de nada Bien Vamos a poner algo así De techo también Aunque sea algo Gratejo Todo lo que viene siendo Gratis Lo vamos a ir poniendo Es que son la leche tío Cosito Cago en todo Me he equivocado de botones Joder Si es que entran todos Por el mismo sitio Es que son la leche Saban Son la leche La gente Aquí Sois la leche O sea No me dejáis proteger No me dejáis proteger No me dejáis poner armas Tío Trampas por aquí Ni nada Venga A ver si me dejan Ya poner algo Suelo ¿Tenemos algo de suelo? No Tenemos que Pero el padre Si Me parece Si tenemos algo Bien Me van protegiendo Aquí un poquito Aunque sea Si puedo poner algo De suelo A ver Pared Tenemos algo más De pared Bueno De suelo Podemos poner Por lo menos esta Aquí para empezar Que va Que va Tío Es que no No puedo No puedo Por Dios ¿Qué haces? Por favor A ver si puedo Por lo menos Proteger esto Un poquito más Construir Construir ¿Vale? ¿Vale? Construimos aquí ¿Vale? Podemos poner trampa Como he dicho El suelo ¿Vale? Que lío Ahí estamos ¿Vale? Algo de defensa Pero Cuesta ¿Eh? Vale Protegemos esto Lo subimos un poquito más ¿Qué queda? 60 segundos Vamos 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 Ya por lo menos Es algo más Esto También lo protegemos Un poquito más También Todo Uf Ya se nota un poquito Ya Ya se va notando Entra Entra Que vaya entrando Que vaya entrando Coño Es que así Se nota muchísimo más La defensa Bien Uf Ha costado Por Dios Tercera vez Ya digo Tercera vez Que intentamos hacer la misión Y por favor No te me jodas Pua Que susto Pensaba que se había buggeado otra vez Venga La tercera vez Por lo menos tenéis vídeo Hoy de Fortnite Ha costado Pero lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Gente Venga A ver si nos da dos puntitos No Se nos queda por poco Pero bueno Oh Oro No está nada mal Lo malo Bueno Lo bueno del juego Es que está muy bien Lo malo es que Tengo miedo Tengo miedo de Epic Porque ya le hizo Una faena a Paragon Y no quiero que le haga otra faena Fijaos No se oye los sonidos Hay bug Ya digo Esta es la tercera vez La primera por manqueridad Pero la segunda Por bug Esta última parece que Ahí al final Se ha resistido el bug Pero estaba ahí Miedo me da A que Fortnite A que Epic Deje Fortnite Lo que es el Salvar al mundo De lado Miedo me da Pero bueno Ahora tenemos aquí Un montón de Tenemos un montón De recursos Por aquí Recoger todo Y aquí empezamos Con las misiones secundarias Y las misiones principales 100 ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos también Un esquema de transformas Bien Y tenemos también 500 De petardos O sea que puedo Aquí tenemos Vamos a abrir La llama De los petardos Del evento Ah Dios Se convierte en oro Y ya se ve a la leche Escopeta que utilizo mucho Tenemos un héroe ahí Aquí también Las cosas interesantes Bueno Otro esquema de Esto no está nada mal Fusil de tirador Me gusta No sé Me gusta el diseño de este De momento aquí No tenemos nada más Del evento De momento como vamos Del evento tenemos 1200 Nos falta entregar a 2000 Tenemos para conseguir Esto también Entre 1200 Podemos conseguir este R Yo creo que el objetivo Va a ser conseguir este R Con todo lo que noten Así que nada gente En el siguiente gameplay Tenemos Ojo ahumado Compleando dos misiones De reparar el refugio En la zona Más 34 Eso ya Como digo Lo veremos En el siguiente gameplay Así que nada Espero que os guste Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao